Y esta semana vamos a hablar y mucho de las nuevas restricciones que tendría la provincia de Córdoba a partir del viernes. Tanto el gobierno provincial como los intendentes analizan qué va a pasar con esta nueva segunda ola que está llegando a Córdoba, que incrementó muchísimos los contagios y que obliga a las autoridades a pensar qué se puede hacer para bajarlos. Así que el viernes probablemente en Córdoba tengamos algunas novedades sobre reuniones sociales, eventos deportivos y también actividades nocturnas. También vamos a hablar de lo que pasó en Chile. Hubo elecciones este fin de semana, hubo algunas sorpresas. La izquierda y la derecha no tuvieron los resultados esperados y ahora se verá el futuro del país porque entre otras cosas se eligieron a convencionales constituyentes que van a redactar la nueva constitución. Una constitución que se espera sea mucho más moderna y que incluya a todos los sectores de nuestro país hermano, sobre todo a partir de lo que pasó el año pasado, con esa revuelta impresionante a nivel social que puso patas para arriba la política tradicional. Y por último hablaremos de la inflación otra vez. De acuerdo a los datos, el mes pasado tuvimos 4,1 de inflación y este mes también viene muy fuerte y mucho el tema de los precios. Así que se esperan medidas de parte del gobierno de Alberto Fernández para tratar de contener el alza de precios. Muchos congelamientos, tarifas, precios de alimentos. Veremos qué decide la Casa Rosada para ver si puede bajar la inflación en Argentina. Gracias por ver el video.